En el lugar conocido como El Pimpollo, exactamente en la frontera entre el municipio de Telpaneca y San Juan del Río Coco, a eso de las 11 de la mañana de este martes se originó un incendio forestal, en donde brigadistas del Comupred y Sinapred intentaron sofocarlo. Se comenzó por una pequeña área y hoy está quedando en una área totalmente destruida como más o menos unas 50 manzanas, donde estamos quedando totalmente sin agua, el famoso chorro de la Virgen que era antes, hace 30 años que no se quemaba, hoy está, como ustedes ya lo ven, casi en polvo y fue por mano dañina, mano ajena que este bosque se quemó, que está quedando totalmente destruido. Hasta el momento se desconoce cuál fue el origen del incendio, mientras que autoridades de ambos municipios realizan las debidas investigaciones. Por el momento los datos preliminares señalan que la quema es de más de 30 manzanas de bosques. Y pues gracias a Dios estamos varios trabajando, ayer habíamos 60 trabajando y hoy estamos varios, no sabemos cuánto, pero el objetivo es que podamos pagar ese incendio. También arriba hay cafetales, esta es la fuente de agua y se lo está afectando mucho. Los brigadistas continuarán trabajando día y noche para controlar el incendio y que no arrase con otras propiedades. Con las imágenes de Alejandro Matus, desde el municipio de San Juan del Río Coco, en el departamento de Madrid, les informó Axel Matus. ¡Gracias!